Inuki, dame la pata. No, siéntate. Dame la pata. Muy buena. Inuki, tumba, 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 tumba. Muy buena. Inuki, gira. Muy buena. Inuki, tumba, 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 tumba. ¿Tumba? Inuki, siéntate. 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 Y dame la pata. Siéntate y dame la pata. Dame la pata. Tumba, 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 tumba. El tumba siempre lo hace con un giro, ¿verdad? Sí. Lo prendió así y así se la queda. Tumba, 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 tumba. Ahora, gira. Gira. Tumba, 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 tumba. Muy buena. Dame la pata. Muy buena. Se acabó. Güела. Güeller. Quarto. Güell. Güell deudora.